La Antártida es un continente inhóspito cubierto de hielo, el cual el ser humano por sus extremas condiciones no ha podido explorar del todo y se conoce muy poco, o al menos eso es lo que nos han dicho. Actualmente la Antártida no es tierra de ningún país y se promulgaron tratados internacionales que prohíben la exploración de civiles en la región, probablemente porque el que se adentre no regresará jamás. Definitivamente no es un lugar para turistear, las temperaturas más bajas han llegado a descender hasta los menos 86 grados celsius. Hay muchas teorías conspirativas que añaden a la Antártida, como el que hay una civilización humana o alienígena que vive allí, que en realidad es el muro de hielo que rodea la tierra plana según los terraplanistas o que en ese lugar viven seres y bestias desconocidas por el hombre. La verdad es que todas esas teorías solo son especulativas y no han podido ser comprobadas, sin embargo hay cosas sumamente extrañas que están documentadas y están sucediendo allí, que si bien no podemos asegurar que se trate de montajes, tampoco podemos asegurar que dichos videos son falsos, como siempre tú tendrás la mejor opinión. Soy Benny Rentería y te invito a que te quedes a ver hasta el final este video que de seguro te sorprenderá. Número 4. Mega huracán de fuego en la Antártida Un fenómeno sumamente extraño fue captado por la estación espacial Mir-Rusa en el año de 1985. Cabe mencionar que quizá la razón por la que se dio a conocer este video fue por la carrera espacial de la Guerra Fría. Aunque desconocemos exactamente en qué mes se dio a conocer este video, coincide con el año del gran terremoto en México que tuvo un gran índice de mortandad. Lo que es extraño es que un huracán se lleve a cabo en la Antártida, por ser la región montañosa cubierta de hielo más alta del mundo. Ningún huracán en la historia hubiera podido resistir en este lugar. Las montañas lo desintegrarían de inmediato. También el aire helado congelaría el agua e impediría la formación de vientos fuertes. A pesar de lo extraño que resulta la formación de un huracán en ese lugar, es incomprensible la sensación de fuego que se deja ver en el ojo. ¿Acaso alguna vez en la historia hemos visto un incendio capaz de verse desde el espacio en medio del ojo de un huracán de majestuosa categoría? Es simplemente impensable. Y si este video es real, sin duda surgen más preguntas que respuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! En 1941, un cineasta hizo una película de un hombre que fue de los únicos sobrevivientes de una tripulación de un barco nórdico que zarpó en el año de 1905 al Polo Sur y que eventualmente desapareció. El hombre mostró al cineasta imágenes que fueron tomadas de la expedición, que asegura son pruebas de que su historia es real. Dichas imágenes en su video datan de todo lo que pasó, desde su salida hasta su aventura en el interior de la Antártida. En su exploración, él narra que lograron encontrar un paso que conectaba de forma marítima, el exterior del continente al interior. Al parecer el día de hoy, ese paso se encuentra cubierto de hielo. También encontraron personas que vivían allí, una pequeña comunidad de indígenas que hablaban un idioma extraño. Sin embargo, su contacto con ellos fue corto, ya que los veían con desconfianza. Después de adentrarse más al continente, se les presentaron dificultades e inclemencias climáticas que les provocaron la muerte a muchos de sus compañeros. Incluso lograron extraviarse en su exploración, perdiendo toda esperanza de sobrevivir. Al final de cuentas, algunos pocos lograron escapar, captando las primeras imágenes tomadas por el hombre en el centro de la Antártica, las cuales se las presentaré a continuación. Disfrútenla. Si esta historia es real, muchos hombres murieron para poder tomar este video. Número 2. El Sol Perpetuo de la Antártida. Un dato curioso del continente, es que el día y la noche duran 6 meses. Esto gracias a la perspectiva periferia del movimiento de rotación de la Tierra con respecto al Sol. Gracias a esto, el Sol nunca se pone durante 6 meses. Aquí te dejo el video, para que lo disfrutes. Gracias. Gracias. Número 1. Helicóptero militar estadounidense grabando un oasis de agua térmica en la Antártida. En una operación militar llamada High Jump, que se realizó en el año 1946, operación comandada por el admirante Richard Ebert, en ella lograron descubrir literalmente una tierra seca en lo profundo de la Antártica, incluso con aguas termales dentro. Y hay un video que lo comprueba. El astounding undreamed of fact is that they are over a chain of warm water lakes, whose shores, except for small patches, are free of ice and snow. Commander Bunger circles the largest lake in sight, 5 miles long. Si quieres recibir más de nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que siempre te guste. Siempre te llegue puntualmente nuestros videos, te invito a echar un vistazo en mi canal, en el encontrarás videos interesantes de muchas índoles. Hasta luego. ¡Suscríbete y activa la campanita!